La verdad que este joven tiene condiciones, hay condiciones, el manejo, el crecimiento, el trabajo que lo coloca desde acá en República Dominicana para el mundo, él abre las puertas con grandes artistas de la industria ya establecido, que tienen un norte, tienen un camino a recorrer y por supuesto el espacio de él se está abriendo poco a poco, pero yo diría que a pasos gigantados, a pasos gigantes, porque la música de él está depurada, hay un trabajo extraordinario, hay un seguimiento y todo esto de verdad, que bueno que lo coloca a nivel de la República Dominicana y abre las puertas internacionales. J. Merix, gracias por estar con nosotros, a nivel del Pompeo con Anthony Quinn, por el TXM49 hermano, bienvenido a casa, un abrazo. Un placer maestro, aquí estamos. Un abrazo, de verdad, mucha gente diría que tú eres boricu. No, pero somos dominicanos. ¿Tú eres boricu total? Dominicano, el Cibao. Sí, por el flow, y la costilla, el rapeo, las barras. Soy creatina maestro, no seas engañar. Sí, cabellito bueno, es verdad, un baladero flow, una costilla, una pinta, un caché, mi hermano. Un pan de cositas. Percha, una percha. J. ¿Tú tienes una compañía? Sí, Kindari, Kindari, es mi manager, integrante del grupo Mambo King. Guay, ¿cómo se da esto? Ahí va la vuelta. ¿Cómo se da eso? Mambo tenía varios años viviendo ahí en Jarabacoa, mi pueblo. No tuvimos el placer de conocernos, no sé. Y se da la oportunidad que, joseando, yo en la mía por ahí, conseguí abrirle un show a Barbone allí en Jarabacoa. Él me vio. Sí. Luego me vio en otro show abriéndole a Don Miguelo. Está viendo lo que yo hago en vivo. Dice, pero espérate. Este compañero está contando, me entiendo, lo que estaban alrededor de él. Sí. Y luego estoy en otro show con énfasis. Pam, 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 pam. Y él me hizo el acercamiento. Ahí intercambiamos números. Quedamos de aquí, íbamos a trabajar, íbamos a hacer algo. Sí. El hombre me dijo, te voy a firmar. Fue una discoteca, recuerdo. Recuerdo estaban ruladas, ya tú sabes, en la discoteca. Cuando al otro día me tira el hombre, yo, Dios mío, ¿qué voy a hacer? ¿Qué le voy a enseñar yo a este hombre? Este hombre con este nivel que brega. Sí. Y nada, pues, me mandó para acá a probarme, para Santo Domingo, Draco, Vicri. Sí. Y ya usted sabe, tuve que demostrarle al hombre. Ahí, entre esos temas, está Millones, que fue con Alcángel, Brian Mayer, Mozart La Para, el Alfa, John Zeta. Sí. Y aquí estábamos dando pela todavía. Qué bueno, ¿eh? Ahora tú tienes un camino, se puede decir, un camino de luz muy fuerte. Porque prácticamente para los nuevos talentos, y demostrar, y montarse, y quedar bien. Porque ahí está el problema, de que mucha gente, cuando se le da el chance, como que se agacha. Es difícil. Y pasa. Y se quedan en la esquina. Es difícil. El trabajo tuyo, todo esto, ya es una permanencia, es una contancia. ¿Cómo se logra todo esto, mijo? Es un proceso, maestro. Y cuando se te da la oportunidad, muchas veces no estamos preparados para oportunidades. Pero no podemos decir que no, ¿me entiendes? Hay que aprovechar, hay que romper. Entonces, cuando me toca con este tipo de colegas, que son el nivel, vamos a decir máximo. Pues entonces hay que apretar bien los pantalones. Sí, mete presión. Bueno, yo voy a meter presión, yo voy a meterle duro. Porque esto es lo que me toca. Si no, entonces no paso la prueba. Ahora, ¿todo esto se montó en conjunto, o montamos bolsa por separado, o se hizo un estudio? ¿Cómo se sintió a la hora de montar en el estudio? El primero, el primero fue Arcángel. Sí. Ese fue el primero que me dio la oportunidad. Y luego, recuerdo que Mozart, estábamos en una villa grabando lo que era la parte de Arcángel, que ahí fue donde surgió la cabaña también, que fue mi primer tema con Arcángel, que fue el primer artista en darme la oportunidad de decir, yo voy a grabar con este menor. Guay. Entonces, recuerdo que Mozart la paró fue a grabar algo con él. Y en lo que le estaban mostrando las canciones que él tenía hechas, pues Mozart le dijo, ¿y qué es lo que? ¿Me puedo montar ahí? ¿Cuándo se la mostraron? Sí. ¿Me puedo montar ahí? Nosotros dime, Mozart, dale, porque estamos en la jugada. Y luego Mambo le hace lo que es el acercamiento a Brian. Luyan, luego vamos a, cuando llega lo que es el proyecto a la mano de DJ Luyan. Sí. Y los otros Mambo. Sí. Es de Music. Entonces, hacen lo que, bueno, en este tema caballón seta, vamos a meterlo. Y no sé, yo no voy a decir que no, ¿me entiendes? Ya. Porque el proyecto de ustedes, yo hago la música, vamos a hacer lo que la vuelta se dé bien. Ahora, ¿cómo se siente montar en un estudio con todos estos caballotes? Porque son unos caballotes. Eso es algo, maestro, que yo nunca lo hubiese vivido. Y cuando yo lo veo, yo digo, miren, pero es verdad que yo estoy aquí. Todavía yo estoy aquí. ¿Y cómo fue que esa vuelta se me dio? ¿Y el estómago? ¿Y el estómago? ¿Qué tal el estómago? Una mariposa, pero jodona todo el tiempo. Pero ya, gracias a Dios, hemos superado todo eso. Porque son cosas que uno soñaba y verla tan pronto, pues. Sí. Pero ya, gracias a Dios. ¿Cuánto tiempo trabajando y esperando esto? Debo decir. Bueno, profesional, tengo tres años ya. Sí. Grabando en el proceso con Quindario, porque tuve que darle duro. Tenía que darle duro. Sí. Pero antes de Mambo, como seis, siete años más o menos, por ahí. Guay. Buscando el norte, a ver qué es lo que vamos a hacer. ¿Qué tanto chance buscando? ¿Qué tanta gente te abrieron las puertas o no? ¿Qué pasó en el recorrido? Hubieron muchas personas que apoyaron, otros cerraron puertas, otros me dijeron que no. Y eso era lo que me daba fuerza. Porque yo sentía a mí ese potencial, pero yo necesitaba que el artista tiene, pues. Hay algo que es el talento. Sí. Pero hay algo más allá que todo es un negocio. Y como la cosa está tan difícil con tantos artistas, necesitamos lo que es una compañía, alguien que nos represente. Dependiendo del nivel también, ¿me entiendes? Exacto. Porque el nivel en el que yo estoy, sin discriminar a nadie. Sí. Las cosas están fluyendo de una manera diferente por el tipo de música que estamos haciendo. Que es lo que es el trap, el danzo, el reggaetón. Y las cosas están caminando súper bien, pero se necesita lo que yo tengo, la compañía. Incluso acabamos de firmar con una disquera americana, InterScope. Guay. Que son cosas que se dan por el material que tenemos y los representantes de Kindari, como te estuve diciendo. Guay. Ahora, en este momento, ¿qué espacio estarías tú ocupando a nivel de República Dominicana? ¿El nivel superior en tu línea? ¿Se puede decir que hay gente que pueden compartir contigo? ¿Tú estás por encima del movimiento normal, del nuevo talento, lo que está pasando? ¿Cuál es la realidad tuya? Yo no le puedo decir que estoy por encima de nadie. Yo lo que sé es que estoy mejor que antes. ¿Está mejor que antes? Sí, porque los muchachos están trabajando, están haciendo su trabajo bien. Sí. Sí, están haciendo bien. Yo no puedo discriminar su trabajo. Sí. Ellos también hicieron su tiempo y lograron lo que querían. Y en la misma estoy yo también, ¿me entiendes? Yo siento que apenas estoy comenzando, que es mucho lo que puedo dar. Ya. El palabreo. ¿Qué tanto se necesita tener un palabreo de barrio, se puede decir? Un palabreo de grajo. Para estas canciones, ¿qué hay que hacer? ¿Cómo se maneja todo ese palabreo? Para este tipo de música, yo siempre trato de cuidar lo que es la letra. Hay dos o tres que son explícitas y eso, pero yo siempre trato de cuidar lo que es la letra. Cada día más voy aprendiendo. Sí. Es que tengo niños. Cuando yo veo niños cantando, yo digo, Dios mío, ese niño no puede decir eso. Pero lo dijo por mí, porque yo le escribí eso, lo que yo estoy cantando. Guay. Entonces ya yo estoy tratando de arreglar eso, porque son cosas que más adelante uno tiene hijos, que esto, lo otro, a familia, que yo trato, ya yo estoy tratando de cuando yo hago una música, todo el mundo puede escucharla. Ya. Yo pienso que es lo mejor. Era muy explícita tu música. En anterioridad. Tu concepto de dirección de lo que tú pensabas hacer. No es que es tan explícita, porque nunca me ha gustado eso de la mala palabra y eso. Sí. Pero en la de millones, si se da cuenta, menciono cosas que a un niño no debe decirla. Ya. O sea, ¿es porque el tema te lo exigía o porque era la... Porque hablaba... Tú lo sentías. Eso es lo que yo quería decir en el momento, pero luego yo dije, pero eso yo no tenía que decirlo en verdad, pero ya está ahí, ¿qué vamos a hacer? Ahora, estamos enfocados en una línea que es terrible, es una línea muy competitiva. Es difícil. Y es difícil. Es difícil. Hay que hacer el cuarto bate para que la vaina llegue a la grada. Todo esto, se necesita muchos recursos, se necesita mucha gente, mucho espaldarazo, mi hermano. Es lo que le estuve diciendo, se necesita, el tipo de música que estamos haciendo no lo acepta todo el mundo, o sea, hay que meter la presión, pero eso es un proceso, lo estamos logrando. ¿Te ha tocado llorar? ¿Cuál ha sido el momento más difícil en esta carrera? En el momento en el que yo lloré fue cuando necesitaba, que yo dije, coño, necesito a alguien, Dios mío, mándame, hermano, ¿y yo me jenqué? Yo creo que yo tengo todavía la marca de tanto que yo le pedí a Dios, pero ya la cosa está mucho mejor, ya no estamos llorando, ya lo que estamos preocupados porque tenemos que hacer música. Sí. Pero no, no estamos llorando. ¿Qué pasaba? ¿Qué sentía en ese momento? Pues que yo quería lograrlo porque te estoy hablando de mi potencial, yo confiaba en mí, cada quien confía en él, como el joven que acaba de entrar, ¿me entiendes? Cada quien apuesta a su talento. Sí. Hay personas que dicen, ah, sí, tú estás bien, pero hay otros que dicen, no, pero tú sabes que sí, que tú puedes. Entonces yo siempre confío en mí, en lo que yo estaba haciendo y se me dio la oportunidad y a los que dijeron que no, ahora dicen que sí, dicen, sí, yo lo sabía. ¿Alguna de esas puertas que tú tocaste que te dijo que no, te dio, te chocó todavía, te rompió una esquinita del corazón? Yo, en el momento me chocó, me rompió, no el corazón todo, maestro. Ay, mi madre. Pero luego yo dije, espérate, si yo hubiese firmado con aquel pan y me hubiese involucrado y la cosa hubiese sido diferente, cuando vienes a ver mi carrera hubiese tomado otro rumbo. Sí. O sea, Dios tiene un plan perfecto para cada quien, nadie puede desesperarse. Yo le tiré a personas que yo dije, mira, el que no pasa, brother, mira, yo soy lo más duro, yo soy esto, yo soy lo otro, yo me apuesta a mí, manín, que lo mío tú no se vas a perder. Pero entonces, la música que yo estoy haciendo, yo no lo hubiese podido hacer con ese tipo de persona, porque lo que querían era otro tipo de música, lo que no me gustaba a mí. ¿Qué pedían ellos? ¿Qué exigían? ¿Es un dembow rap? Pues dembow y con lo que era, entonces, si te fijan lo que es mi personaje, mi forma, imagínese usted yo lo que ando. Con este feeling, indica lo que ando. No, cuando viene a él, te pongo los cabellos rojos y le cae atrás a Kiko. ¿Me entiendes? Cada quien con su personaje y su forma, entonces, si yo no soy loco, yo no puedo hacerme loco porque no me va a salir bien. Ya, ¿era una oferta tentadora, era una oferta tentadora para ese entonces o era una oferta simple y llanamente para enrumbar tu carrera? Son cosas que yo no, yo de verdad, no sé cómo describirla, porque a veces hubieron personas que apoyaron y por ciertas cosas que surgían que son personas que no conocían del negocio, simplemente, no todo es dinero, eso es otra cosa, que no todo es dinero. Hay muchas personas que tienen dinero, pero no tienen el conocimiento de lo que es el negocio y esto cada día se pone más duro. Ay, 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 ay. Entonces, a los talentos nuevos tienen que tener pendiente, que no piensen en el dinero, ¿entiendes? Para que después no se jodan su carrera, que hay muchos talentos que se están jodiendo su carrera por firmar con personas que lo que hacen es engavetarla, que hacen hacerte daño. Sí. Y luego tú estás pensando, ¿y qué fue lo que yo hice? O sea, no te desesperes. ¿Qué tanto dinero te estaban ofreciendo? Yo te puedo decir. No todo era por dinero, porque yo en ese momento no voy a dinero, yo no voy a, de la forma que yo lo veía, yo no quería dinero, yo lo que quería era que trabajáramos y que lo que se, lo que yo podía obtener en el proceso, pues eso es lo que me tocaba, yo no decía más eso, yo lo que quería era sentirle el calor del público, estar pegado, sentirle aquí de que somos famosos. ¿Por qué tú confiabas tanto, mijo? Cuando te estaban dando, una compañía te está dando respaldo, te va a dar dinero, te va a dar un buen vehículo, te va a dar un buen apartamento, te va a dar un equipo de trabajo. ¿Por qué arriesgarte a esperar, quizás, que venga una bola, a ver, a un sueño, donde tú tenías la oportunidad de decir, bueno, voy a hacer que se aparte de mojo y después tú sabes, lo convenzo, lo amelina. ¿Por qué esperar? Es lo que le estoy diciendo, es que son personas que, yo siempre trato de analizar cómo son las cosas, yo decía, coño, pero esto es mi norte, pero este pana tiene otro norte, y yo, como que las cosas no encajaban, a veces yo decía, esto es lo que vamos a tirar, y él venía con otra cosa, y yo decía, Dios mío, pero si esto es el manejador que está pensando de esta manera, por todo el dinero del mundo, yo no voy a firmar con él. Guay. Ahora, esa primera noche, cuando te dijeron, ve mi hermano, tú tienes la verdadera firma, vamos a trabajar. Hermano, yo ni me lo creía. Cuando me dijeron, mira, yo te voy a firmar, ya yo creía que yo estaba firmado, ya. La primera noche, yo dije, yo estoy firmado con mambo, ya estoy bien. A los par de semanas me manda el hombre, me dice, ahora tiene que demostrar para yo ver si te puedo firmar, y yo, pero madre, ¿no te vas a firmar? Guay, guay, guay. Y nada, la cosa cuando se dieron bien, que vieron el tipo de música que yo le estaba llevando, lo que él me pedía, yo le llevaba, que eran cosas, yo decía, pero espérate que él trae picante, y me dijo, el trae picante, eso es lo que yo quiero traer, y le dije, vamos a darle traer. ¿Cuándo siento que tengo un buen tema? ¿Cuándo siento? ¿Cuándo mi piel me indica, o qué me indica, o mi corazón, que tengo un buen tema? Madre, yo tengo como tres años grabando, y a veces el tema que uno piensa que es el palo. Sí. Resulta que es algo irregular, y a veces el tema que uno cree que no va a ser nada, ese es el palo. Entonces, cada música es diferente, música de calle, música con sentimiento, amor, desamor. Sí. Pero cada uno, y cada uno yo siempre trato de dejar un pedazo de mí, que salga de mi corazón, ¿me entiendes? Que cuando tú escuches la canción, tú digas, coño, pero Jimmy, no está transmitiendo algo. Ya. No puedo decir que este es mejor lo que este es la otra, pero. Ya. ¿Fuera de qué nos veíamos, antes de la música? En caso de no estar en la música, de la música, ¿dónde nos veíamos? Jodiendo por ahí. Haciendo muchas cosas, jugando tú, deporte, que esto, lo otro, echando día, maestro, pero siempre terminaba lo que era la música. Yo digo, yo creo que está el detenido mío. Antes de yo, de yo ponerme para la música, yo le cuento lo que yo iba a hacer. Que yo no sé si era un error. ¿Cuál era tu norte? Maestro, yo iba para la academia. ¿Para la academia? Sí, para ser militar. Y yo cuando yo llego allí, yo llego con mi mente, yo siempre digo, yo quiero ser grande lo que yo vaya a ser. Cuando llego, yo llego con mi cabeza, con mi mente, de que yo voy a ser un general o un coronel. O sea, tú llegaste a la academia para inscribirte. Yo entré, pero yo salí más rápido de lo que entré. ¿No llegaste a inscribirte ya? Yo entré, recuerdo que fue aquí en Santo Domingo, fui, creo que fue a la Marina de Guerra. Fue un señor que gracias por lo que hizo, pero. Sí. Y que me disculpen porque me fui más rápido de lo que entré. ¿Por qué huyes? ¿Por qué huyes? ¿Por qué te vas de la academia? ¿Se va con tanto amor? Yo entré con una visión, pero cuando vi lo que era, yo dije, espérate, yo creo que eso no lo veo. Y cuando abro el bulto, recuerdo que la persona que estaba mirando ese grupo que entró en esa vez, ya la persona hubiese examinado a todo el mundo. Aquí no se puede tener areta, aquí no se puede tener tatuaje. Y yo estoy jodido, entonces, porque si por eso vamos. Y yo tengo areta por todos lados. Estoy perdido, estoy perdido. Tengo algo por ahí pequeño. Y me dice, no, que si tú puedes venir el miércoles. Y yo, dale, yo vengo el miércoles, no te preocupes. Cuando llegue el miércoles, al otro día le estaba yo tirando, maestro, gracias. Pero en verdad, yo, yo voy a seguir como, maestro, en el bulto, yo no sé dónde yo saque ese cuaderno, dónde salió ese cuaderno. Y yo en el bulto que yo me traje para mi academia, ahí tenía el cuaderno de hacer música. Volvió la musa y prendió. Guay, guay. Y aquí estamos. ¿Qué te ha tocado trabajar a ti? Desde muy pequeño he trabajado de banitería, madera, lijando, como cosa loca, cargando. Tengo la espalda, incluso tengo la espalda a media jodida, porque a veces en el taller me ponen a cargar unos tablones, y que probando se saca cuando uno entra nuevo. Tú puedes, yo sí. Al nuevo, al nuevo, sí. Tú puedes, yo sí. Pues tíratela arriba. ¿Seguro? Yo sí, pero ya usted sabe el dolor. Y lo que es terminación en madera, pintura de casa. Sí. Maestro, yo he hecho de todo un ching. Guay. ¿Tú tienes formación académica? ¿Formación académica? Universidad. No, no, el bachillerato lo terminé, sí. Bachillerato. Sí, sí. ¿Por qué lo dejamos ahí? La música, maestro. La música te debió. Yo terminé la música, el bachillerato, porque traté de darle ese placer a mi madre. ¿Usted quiere que yo lo termine o que lo voy a terminar? Y en sí, yo decía, coño, pero yo tengo que terminarlo, porque mi hermanito más chiquito que yo, yo le llevo tres años, y él terminó, ¿qué fue lo que yo hice conmigo? ¿Tú no te veías en una carrera? ¿Tú no te visualizas en una carrera, en una carrera universitaria, nada de eso? Me gustaba lo que era la ingeniería en arquitectura. Pero ahí es donde la música siempre entraba. Yo me ponía a sedicar un marco de casa, una cosa. Pero terminaba siendo un tema, y yo, pero ¿qué es problema con la música que yo tengo? ¿No me va a dejar cenar uno que es la vida? Esto viene siendo como el amante, que siempre llega cuando no tiene que llegar. Esa amante que uno nunca puede olvidar, siempre llega cuando tú te... Dios mío, ¿por qué me la mandaron ahora? Pero al final aquí estábamos, música... ¿Tú respiras música? ¿Tu sangre es música? ¿Tú tienes formación académica musicalmente hablando o es de oído todo esto? Esto es natural. Yo nunca he estudiado nada de música. ¿Te ha tocado componer para otros artistas? No. ¿O no? ¿Todavía no? Todavía no. ¿Todavía no? ¿Te veo utilizando letras de otros artistas? Sí, me veo utilizando letras de otros artistas. ¿De otros artistas? No voy a decirles que no, maestro, porque esto es un negocio. Incluso ya he trabajado con varios componentes de aquí, compositores que son bien duros de aquí de República Dominicana, que usted está viendo que la cosa está surgiendo mejor. Sí. Que se están dando a relucir. Hemos trabajado varios proyectos que más adelante podrán saber de quién yo le estoy hablando. ¿Tres artistas de República Dominicana que hay que sacarle su comida aparte? Maestro, son más, son muchos. Son más. ¿Tú quieres dar alguno más? No, pero que si yo lo menciono dos o tres más. No, no, pero dame tres, dame tres, dame tres, dame tres, tres para ti, que hay que sacarle su comida aparte. En este momento, me voy a comercial, ¿eh? Voy a comenzar por lo que estamos ahora. Dale con todo. Y es Alfa. El Alfa. ¿Por qué el Alfa? Porque está haciendo lo que muchos decían que no, criticaban lo que es el demboque, el demboque no va a ser mundial. Sí. Y Alfa lo está haciendo. Sí. Hay muchos más demboceros que lo están haciendo. Me voy un poco más atrás con Secreto. Secreto. Secreto, me gusta lo que Secreto hace. ¿Por qué Secreto? Y Don Miguelo. Secreto, porque en un momento, en un momento que yo estaba en lo que era la música, que yo quería hacer Tita, Secreto, yo me quería, coño, yo quiero ser como Secreto, que el otro, ¿me entiendes? Ese era tu norte. Ese era un norte, algo así. Que son cosas que uno ve como vienen de abajo, y uno quiere decir, yo quiero ser así, yo lo puedo lograr, viene de abajo, estoy viendo las entrevistas, cómo viene, de dónde viene. Y Don Miguelo, Don Miguelo, porque eso es de para allá atrás, de para allá atrás, y ese tipo en vivo. Hay mucho, hay mucho artista, está Vaquero, está lírico, hay mucho, maestro, hay mucho, se me van a acabar dos, tres, tres, tres. ¿Y de la nueva camada de este grajo que está en los callejones? La nueva camada de ese grajo, muchachos, ese grajo que está en los callejones. Maestro, ahí están todos duros. Matando. Ahí están todos duros. Dame un trago de agua. Ahí están todos duros. Sí, todos duros, todos. ¿Es un retroceso del movimiento o estamos bien encarrilados? Con ese grajo otra vez, y ese baile. Maestro, que vienen de abajo, imagínense, tienen que salir de ahí, obligados, yo también vengo de ahí, quizá hay un grajo más grave. Pero el grajo tuyo es más limpio, tú no has preferido, tú has preferido tener un grajo más limpio. Sí me daba grajo después del desodorante, pero sí. Bueno, hermano, esta tarde, es verdad, gracias a todos los que están conectados, Jay Menex está con nosotros. Él es dominicano, pero, es verdad, él es dominicano, pero, 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 parece burrico a su total, parece que tiene su cuarto. ¿Tuvieron una familia, tuvieron una familia cómoda? Una familia que está, una familia que está bien, económicamente tú estás bien, mi hermano. No. Humilde. ¿Te atendieron bien? Humilde, humilde, humilde. ¿Cuánto te dieron a ti por la firma? ¿Te puedo decir? Por la firma, con la, con la isquera. ¿Con la isquera? En The Scope. Sí. Si yo se lo digo más, es mentiroso, maestro, porque el dominicano le gusta hacer, ah, pero ¿y quién es ese? Nadie lo conoce. No. ¿Cuánto te dieron? Real, real. Firme por cuatro álbum. Sí. A cada álbum de esos se le va a invertir un millón de dólares, en total la firma fue seis, seis millones de dólares. O sea, cuatro millones de esos seis son para cada álbum y quedan dos millones, por ahí nos repartimos. Espérate, espérate. En lo que le estoy diciendo, usted está sudando y no me lo cree. Espérate, espérate. Jey, espérate, espérate. Espérate, espérate. Ya me sentamos otra vez. Ok. Déjame hacerte la pregunta otra vez, porque qué, concho. No hay seis millones de dólares, son millones de dólares, son seis millones. Maestro. ¿Seis millones? Si esa isquera lo dio, es porque el material que tenemos. Es bueno. Miren, ¿cuánto te dieron a ti por la firma? Otra vez, porque que no lo escuché bien, loco. Seis, seis meloncitos. Seis millones de dólares. Ve lo verde. No es que me dieron seis millones a mí, porque, dígame. ¿Cuánto? Bueno, pero, 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 te dieron, te tocó algo para lo que es fresquito. Claro, claro. Para lo que es fresquito. ¿Cuánto tú metiste al banco de eso? Ahora, para ellos soy investigador, para ellos estar preguntando esa vaina. Sí, maestro, porque... ¿Pero yo te digo esa vaina? ¿Pero yo te pregunto esa vaina? Eh, buscando, buscando vaina cuando tú salgas de aquí ahorita. Es dinero. ¿Es qué? ¿Pero cuánto tú guardaste? No sé dinero, lo estamos guardando, maestro, por ahí. Un proceso. Es un proceso, ahí. Eso, para ahí, esto, para acá. Pero, te han ido llegando como los peloteros. Tú sabes, el primer bono, el segundo bono, un primer bono. Sí, lo tiene que dar el primer bono, porque si me lo dan todos juntos, hay problemas. Maestro, y cuando a usted le dijeron, hay seis millones de dólares. No, ayer lo calculé, yo no creí, yo no sabía que eran tantos cuartos, maestro. No, espérate, vamos, vamos, vamos para atrás. Antes de eso, ¿cuánto es lo más que tú habías visto juntos, tú, en tus manos, en tu cama? Contando, antes de hablarte de millones, lo más. Me tomo cien mil y pico, así. Cien mil y pico. Agárrate menos, pico teo. Cien mil y pico. Seis millones de dólares. Trescientos dieciocho millones de pesos. Mi hermano, tú me decano. Yo no lo hubiese calculado, ya ustedes saben, ¿qué es la que hago? ¿Y tú vas a seguir cantando después de esos seis millones de dólares? Pero tú vas a seguir cantando después de esos seis millones de dólares. Si yo conseguí eso, ¿entrégan esas cuatro producciones y ya? Si yo conseguí eso comenzando, imagínese lo que yo puedo hacer hace un par de años. Yo le estoy hablando de música buena. Pero esto... De proyección. Sí, pero, espérate. Pero esto bajo una firma y todo, ¿real? Claro. ¿O otro no? Hace par de meses yo firmé ese contrato y eran como noventa páginas de un lado, cien por otro. ¿Cuánto producciones? ¿Cuánto producciones estamos hablando? ¿Cuatro? Cuatro producciones. Son cuarenta y ocho temas en total. Guay, ¿cuántos temas ya tú llevas de eso? Uno, no me ignora. Uno solamente. No, me ignora. Te queda mucho tema. Sí, pero eso está ahí, eso está hecho hace rato, maestro. Yo tengo tres años grabando. Maestro, yo tengo tres años grabando. De cuarenta y ocho temas pasamos volando. ¿Tú leíste bien el contrato? ¿Estaba en español o en inglés totalmente? ¿O tú leíste inglés? Estaba en inglés. El que lo leí en español fue, le hice y me engañaron por mi madre, que le voy a otro. Maestro, ¿usted le oyó las eléctricas pequeñas? ¿Todas las pequeñitas? ¿Usted le oyó las eléctricas pequeñas? ¿Usted le oyó las pequeñas, de verdad? Todas. ¿Usted le oyó todas? Maestro, ese hombre estaba, que todo lo que no entendía lo subrayaba. Mambo le dijo, pero deja subrayado, porque aquí tiene que explicarme todo lo que yo no entiendo a mí hay que explicarlo, porque a mí nadie me va a meter un bobo en esto. ¡Guay, maestro! Sí, porque en el contrato van muchas cosas. ¿Usted sudó frío, 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 de verdad? Yo ni me lo creía. Yo lo miraba y yo tengo que firmar todas esas hojas en realidad. Ojo por hoja. Y no hay muchos cuartos. ¿Son 318 millones de pesos? Yo no creo que hay muchos, no. ¿Por qué tú no crees que hay muchos? Para lo que podamos hacer. Para un talento empezando, iniciando ya prácticamente. Mucho, 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 maestro. Es real. ¿Qué dijo tu mamá y tu papá y tu familia? Cuando tú dijiste, hay 6 millones de pesos. No, ellos no lo creen todavía. Ellos no lo creen. ¿Qué tú te has comprado? ¿Qué tú te has comprado de su cuarto? ¿Se puede decir? ¿Qué puedo decirle, maestro? Porque no lo he recibido todo, no, porque yo me voy a meter un lío de una vez. Sí, pero hay vehículos. Cóprate un buen vehículo, cóprate un buen vehículo. Estamos en el proceso de comprar un apartamento ahora. Y un par de cositas más. Porque ahora mismo lo que yo estoy enfocado en hacer música, es real. Guay. Nada de eso me ha preocupado. ¿Esto te ha creado más hambre? Después de todo su numerito, ¿te ha creado más hambre? ¿O tú has sentido que tu vida hay en confort, en comodidad, dolores de cabeza se han ido? ¿Han desaparecido algunos dolores de cabeza? El dolor de cabeza que me da por estrés, por el trabajo que estamos haciendo ahora. Ya hay que, porque falta esto. Ya nada de eso. Las cosas van caminando bien. ¿Cuál era el sueño más lejano que tú tenías antes de esos 6 millones llegar? Así que tú decías, bueno, yo puedo conseguir quizás una firma de 2 millones de pesos acá, 1 millón. ¿Qué es lo más lejano que tú veías? Máestro, yo como que no pensaba en el dinero. Pero en el entonces yo lo que haría es que alguien me dijera, ven, yo te voy a apoyar, camina, vámonos por aquí. Yo voy a la cosa de otra manera. ¿Vamos a hacer dinero? ¿Vamos a ver dinero después que nos peguemos? Porque yo no, hay mucha gente que reciben dinero antes de comenzar. Y ahí hay problemas a veces. Hay problemas. ¿Por qué hay problemas antes de comenzar? Yo he conocido, he escuchado, no es que he conocido, y que yo he conocido a fondo lo que es. He conocido personas que han recibido dinero antes. Un millón, dos millones, ¿le diendo millones a fulano, una guagua? Y a los par de meses no hay guagua, no hay millones, no hay nadie que tenga avistado que no puede grabar con nadie. Ahora, ¿ese dinero es tuyo en totalidad o ese dinero es para una inversión? ¿Para inversión? Hay una inversión y hay otra parte que es mía. Como le estuve diciendo, a cada álbum se le va a invertir un millón de dólares. Un millón, estamos hablando de cuatro millones y te quedan dos. Por cada álbum a mí se me dio 70 mil dólares. A mí. Hay otro dinero que... ¿Por adelantado te dio 70 mil dólares? Sí. No, pero señores, pero ¿qué yo hago aquí sentado? Maestro, usted es mía. ¿Y qué yo hago aquí sentado? No podemos ver cuando usted quiera. Maestro, ¿y por qué no nos ponemos? Ahora nosotros componemos música y eso. Martín, ¿y cuándo yo voy a ver un millón de dólares aquí sentado? En esta silla. ¿Eh? Ya usted sabe, yo no me lo imaginaba, pero así es lo que hizo Dios. ¿Qué tanto ha cambiado tu vida, tus panas y todo el mundo? Tus amigos, luego de esta firma. Porque eso se regó como pan caliente por el pueblo. Muchos panas se quedaron, otros panas se fueron. Porque muchas veces la persona piensa que el dinero es todo. Sí. Entonces muchas veces, cuando estamos trabajando con hambre de progresar, muchas veces cuando llega el progreso, ahí es donde viene la envidia. Sí. Y hay personas que piensan que también le toca. Entonces te puede tocar, pero tiene que esperar a que me llegue. Todavía no te ha llegado. No me había llegado en ese momento y otros cogieron otra vida, yo quiero hacer esto, yo quiero hacer lo otro. Pero yo no me desespero, yo sigo en la mía, con lo que quieran trabajar aquí están. Sí. ¿No confiaron en ti o que querían más? La varicia lo invadió. Es como que yo no sé cuál fue la confusión, porque luego vinieron. No, men, escúchame. Pero que yo, ya que tú cometiste ese error, yo no puedo aceptarte de la misma manera. Obvio, yo no voy a ser enemigo tuyo. Tú quieres algo conmigo, pues lo hacemos. Pero ya no es lo mismo, porque tú me fallaste de una manera, porque supiste que yo conseguí tal cantidad de dinero. Y tú te sentiste como que ya me miraba diferente. Y yo, pero más, que el que debió de cambiar fui yo, y el que cambiaste fuiste tú. Guay. O sea, yo pensaba de una manera, yo dije, pero ¿por qué este pana está cambiando si yo sigo igual? ¿Entiendes? Entonces son cosas que me confunden. Y yo digo, bueno, es mejor que sucediera antes de que me llegara el dinero, porque podía pasar problemas. Sí. Ya cuando hay dinero, tú sabes que todo gira en torno a demanda. Sí. Y hay que tener miedo a eso. ¿Qué tanta gente había en tu alrededor? ¿Qué tanta gente contribuían? Vamos a hacerlo de corazón, en ese momento, antes de la llegada del dinero. Eran un colega pana, pana así de mi infancia, un maquito con el mismo sueño que yo. Cercano, porque la música del lugar donde yo vengo, Aravacoa, es algo como diferente a lo que nosotros creemos que es la música. Ya cuando yo llego aquí a Santo Domingo, Santiago, y veo cómo es la música, cómo es el proceso. Yo estaba lejos de lo que es la música. Yo tenía buen concepto cuando yo escribía y cuando hacía mi cosa. Pero estaba lejos de lo que es la música, de cómo es el negocio. Aquí no se duerme, aquí hay que trabajar todos los días, aquí hay que hacer música todos los días. Sí, 24-7. 24-7. Que me duele la cabeza, me voy para el estudio, hay que meterse una pastilla, pero hay que hacer música. Aquí no se puede dormir. Por eso las cosas se me están dando como se dan. Guay. Porque en el proceso, recuerda que el pelotero no va dos veces a la semana a jugar pelota. Sí. El pelotero tiene que ir diario. Tiene que controlar, se no puede comer con bebida, no puede comer. El deportista tiene que estar en forma. Y esto es lo mismo, si usted no jode con vicio, con las personas que hacen sus cosas para mantenerse. Usted tiene que comer saludable. Sí. Aunque muy poco se duerme, pero siempre algo esencial es comer saludable. Así es. Y le es mucho. ¿Cómo permanecer con los pies en la tierra luego de tú saber que tiene 70 y pico que te llegan adelante? ¿Cuántos 70 y pico te llegaron adelante? Hay uno. ¿Uno? Hay uno, ¿no? Algunos. Sí, uno, uno, 70. Que te llegan unos 70 que te llegan adelante, ¿verdad? ¿Uno cuántos 70? Tienes dos gavetados. Tienes que ser que... ¿Cómo permanecer igual y quién te endereza o si tú has sido siempre así, derechito, entoradito? Esto viene de... Esto se lo agradezco a mi familia, a mí, a mi madre, a mi padre, a mi tía, que siempre han estado conmigo ahí. Y me han enseñado cómo debo de ser. Que no debo de engrandecerme por nada porque un día tenemos todo, pero otro día no lo tenemos. Y como yo no he tenido el todo, yo no me aferro a eso, yo sigo normal. Sí. Porque de eso se trata la vida de dos mil danos, que yo tengo más cuarto y ya no voy a saludar el que yo saludaba, no voy a ir al barrio donde yo iba. ¿Entiendes? Quizás no tengo el mismo tiempo porque hay mucho compromiso. Así es. Muchas veces me critican, pero ellos saben que yo lo quiero, de verdad, de corazón. Muchos de los artistas que te están escuchando a esta hora, y mucha gente, van a decir que eso es mentira. Es lo que le estoy diciendo, pero... Que no hay forma. El banco está bacano conmigo y ya me llaman... Ese tipo, ¿cómo va a decir el señor que es 6 millones de dólares? Dime, ¿pero y dónde es 6 millones de dólares? Se escucha arrogante, maestro, pero es cierto, es real. ¿Quién fue la primera o primer beneficiado de esos cuartos que nos llegaron? De los cuartos tuyos. ¿El primero? Sí. El primero fui yo porque hace rato que... Fuera de ti, fuera de ti. Fuera de ti porque, claro, está. El Morochito. Morochito le llegó una muña también. Otro manager. Morochito, Morochito. ¿Cuánto te dieron a ti, Morochito? Morochito, ¿cuánto te tocó, Morochito? Morochito. Morochito, ven llamada. Morochito. Quindario fue otro, imagínate. El manager. Pero esto en verdad nos gira en torno a dinero, maestro. Esto gira en torno a que logremos lo que queremos, de lo que estamos detrás. Sí. Esto no solo es, ah, yo quiero dinero. Pues dinero tiene ese hombre. Yo lo que quiero es música y que mi música se pierda. Morochito, ¿cuánto le llevó a usted, Morochito? ¿Cuánto le tocó? Nada. Falta mucho, maestro. ¿Qué le falta por grabar con quién? Por ejemplo, así. Que tú dirías, ¿mi sueño? El sueño más grande que tengo. Porque ya están casi completos. Ay, pero que en verdad falta mucho. ¿Cómo no es buena industria? Falta mucho. Tú estás adelantado. Hay mucho altito, hay mucho altito. Que es un proceso, yo no me desespero. Yo espero que la cosa se den cuando tienen que darse. No queremos forzar la jugada para que no sea mal. Da mucho de la capela, da mucho de la capela. Y nos vamos a los demás. Que de mí tú te enamores, contéstame el celular. Por favor, no me ignores. ¿Cuándo será? Tú te enamores, contéstame el celular. Por favor, no me ignores. No controlo el deseo de hacerte mía. No te imaginas, bebecita, como te haría. ¿Cuáles son las tres características que se requieren hoy en día? Para un nuevo talento. Y nos vamos. Maestro, en verdad, buena música. No le voy a hablar de esta imagen. Porque hay muchos artistas que tienen imagen diferente. Cada quien es diferente. Sí. Y lo que al final es buena música. Y una buena compañía. Personas que trabajen para ti. O sea, que trabajen en conjunto. Porque yo confío siempre en lo que es el equipo de trabajo. Sin el equipo de trabajo no se llega a ningún lugar. No teme tú, pues le ha pasado a alguno de los muchachos. Sí. Han firmado. Y como que... No se da la jugada. Luego de como que la jugada se le ha puesto... Se le ha puesto como arroz con habichuelas. Y se le ha bastido en el estómago. Y las cosas no han funcionado. Cuando la música no es buena, eso sucede, maestro. Ay, ay, ay. Cuando no hay música buena, las cosas suceden de una manera que uno... ¿Entiendes? Y la jugada cambia diferente. Esto está muy rápido. El género está muy rápido. Yo le puedo dar chance a que usted diga otra cosa. Porque yo le voy a mencionar el nombre. Y le voy a mencionar algunos temas. Pues déjole. Y para decirle algo también. Déjole. Póngase ahí. Póngase ahí. Le voy a mencionar el nombre. Cuando usted dice que cuando la música no es buena, entonces pasa eso. No. Déjole, déjole. Hay problemas ahí. Como usted dijo de engavetar. Sí. Un ejemplo. Nosotros sabemos exactamente. Sí. Y manejamos el presupuesto nosotros. Sí. Si nosotros decimos vamos a hacer esto, lo vamos a hacer. O sea, nosotros no estamos atentos a eso, a eso y a eso. Usted no, de que la compañía, de que esperar a que la compañía respire. Para ustedes, que sea que la compañía dentro del contrato, ustedes pueden ejecutar. Claro. Tienen que ejecutar y trabajar. Sí. Claro. O sea, que ustedes no le dieron el derecho de que no, tienen que esperar, que nosotros seamos, que le pongamos los patines y eso y lo que yo. Hay que hacer todo en conjunto. En conjunto, claro. Se coordina. Ustedes son las cabezas de su proyecto. Aún está la firma, pero ustedes son las cabezas que deciden si vamos a... Es un conjunto. Es un conjunto. Sí, sí, sí. Por así decirlo, es un conjunto. A mí te lo voy a hacer la pregunta. Déjole, maestro. Voy a la calle. Déjole. Esto sucede cuando no hay música buena. Sí, porque recuerdo que... Engabetado. Cuando no hay música buena. Sí. Puede ser que sea así la jugada, porque si la música no se pega. Porque mire, por ejemplo, esa producción del Poeta era terrible. Cuando lo firmaron. Sí. Camasustra. Muy dura. Esperando por ti. Muy dura. Por irte bonita. Muy, muy dura. Toda esa cuestión. Yo de qué par le dedico a eso. Entonces, ahí hay problema, maestro. Sí. Es mozar la pared muy duro. También. Y mucha gente dice como que lo han engabetado. Mozart tiene mucha música buena. Y a Poeta. ¿Qué pasó con la música? Entonces, ¿cómo podríamos definir eso, entonces? Esto es un proceso. Hay un manejo. La música no es como cuando el artista quiere que sale. Ya cuando uno firma contrato con disquera, ellos sabrán cómo tirar la música. Y... El proceso de cada quien y el contrato de cada quien puede hacer que sea diferente. Sí. El mío vamos a tirar mucha música ahora mismo. Del de ellos yo no sé, pero del mío vamos a tirar mucha música. Pero cuando te engabeta es porque la música no es buena. Claro, porque no van a soltar música mala. Van a perder ese dinero. Ay, mi madre. Las disqueras no están en eso. Aquí es lo que vende que se va a tirar. Ya. Si está con disquera o si está solo, te va a tirar lo que usted quiera. Bueno. Y dependiendo de dónde se dirija. ¿Yo voy a subir ese cortico? Dele. Bueno. Vámonos. Vamos a colocar el tema. Aquí está. Aparece en el tema. Dele. Dale. Escucha a los minores junto a Mike Towers, el radio Carrionca. Soy este servidor quien le habla. Jay Menex. Ey, yo. Bye. Hoy te quiero ver. Siento que me matan.